Hola hola mis chicas guapas como están bienvenidas a este nuevo vídeo aquí en mi canal de moda el día de hoy traigo este nuevo vídeo para todos ustedes que les encanta este tipo de contenido donde les muestro muchísimas opciones de cómo puedes vestir bien con un estilo sencillo utilizando las mejores prendas del otoño e invierno 2023-2024 te estoy dejando estas combinaciones muy juveniles y básicas las cuales tú podrás recrear que te servirán para cualquier ocasión ya sean formales o semiformales les traigo estas opciones con diversas prendas y de igual manera con mucho calzado muy lindo que está de moda si te gustaron por favor podrías regalarme un like también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales ¡Suscríbete! 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 En el otoño e invierno es una época muy fría donde también necesitamos diversos abrigos que nos complementen en nuestros outfits por ello aquí la mayoría son con abrigos que se pueden llevar en los colores más bonitos de esta temporada como ser encontrarás en colores café, blanco, negro son prendas las cuales puedes llevar y colores por los cuales puedes optar tanto en tu ropa como en accesorios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!